Hola, ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, hoy domingo, domingo 26 de septiembre, madrugamos, apenas va amaneciendo, eh, este, todavía ni sale el sol, pero bueno, como decía el difunto, mi vecino, Leonel Orozco, el que madruga, Dios lo ayuda, y también tenía otro dicho que decía, papá, papá, el vecino madrugó, y una bolsa de dinero se encontró, y él contestaba, pero más madrugó, el que la perdió, bueno, hoy nos vinimos temprano aquí a a nuestra siembra de de maíz, porque dicen que sabe mejor eh los elotes y los tamales cuando uno siembra, y miren qué bonito, está guiloteando, pero ya estamos en ansias, y vamos a darle una revisadita porque ya vemos algunos que ya ya están buenos, vamos a cortar elotes porque el día de hoy es día de tamaliza, es día de hacer esquites, es día de de hacerse uno un caldito de res con bastante elote, así es que vamos a cortar elotes, la primera cosecha de elotes aquí en la siembra. Está bueno, miren, ya, listo, todavía hay bastante, está guiloteando, tiene bastante, bastante guilote, ya, ya queriendo llenar, es maíz prieto, maíz prieto. Y bonito el elote, miren, de buen tamaño, bonito, esto es lo que queríamos que vieran, esta es nuestra siembra. Tamales, tamales, esquites, y también le vamos a, nos vamos a preparar un caldo de res con bastante elote. En unos, que les gusta para unos 15 días esto va a estar, pero, estos son los primeros, los primeros, aquí nos andamos aguatando entre la milpa, chulada. Al ratito les vamos a estar presentando el, el video, cuando estemos ya, este, preparándolos para los tamales y para los esquites y para el caldo. Hasta luego. Le voy a levantar aquí para que ustedes ven, miren, que chulada. Miren, ja, 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 no el dembalde decimos, que Luvianos es un paraíso, que lo que le siembre se da. Ah, pues miren, así como están estas matitas de chile, miren, bien cargaditas y que le han estado corte y corte, eh. Todo esto, chile serrano, pero miren, que chulada, dicen que están picosísimos. Por ahí, en los cortes anteriores dejaron alguno que otro, y miren, chulada. Esto es desde Tomadiagua, acá dentro del municipio de Luvianos, en una siembra, un cultivo de chile serrano. Órale, reportaje para calentar a Luvimex. Gracias. 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 Gracias.